cuando decimos bloqueadores lo primero que a ustedes se les va a venir a la mente es antagonistas ahora cuando decimos también antagonistas aquí hay un universo de posibilidades y no necesariamente van a ser antagonistas directos un canal como el canal de calcio está implicado en muchos procesos en muchas patologías y la manera más sencilla que aún se le ocurriría que esto puede ser antagonizado es una molécula tipo tapón o sea una molécula que obstruya el flujo de los cationes calcio no siempre va a ser así vamos a ver que hay moléculas que no directamente no bloquean directamente el canal hay algunas que inducen un cambio conformacional en él aquí de manera introductoria como ejemplo ahí a la derecha dice pregabalina que se une a la subunidad alfa 2 sigma que es un fármaco utilizado para el tratamiento del dolor eso está ahí de manera ilustrativa solamente como una molécula que se va a unir de forma externa a una subunidad que no tiene nada que ver con el flujo de iones propiamente tal y de esa manera va a generar un cambio conformacional impidiendo que entre calcio a las neuronas se ha visto que si uno bloquea el flujo de calcio hacia las neuronas hay un alivio por ejemplo del dolor hay una reducción en la liberación de otros neurotransmisores que requieren que entre calcio para que sean liberados como neurotransmisores del dolor sustancia P, adrenalina, entre otros entonces este canal, el canal de calcio existe en varios tipos vamos avanzando de a poco ya en esta temática primero, como vamos a definir a los bloqueadores de canales de calcio dice acá, son fármacos que bloquean el ingreso de calcio a las células musculares de los vasos sanguíneos sean a nivel periférico o central y del corazón sus efectos van a ser, primero, una reducción en el esfuerzo de bombeo del músculo cardíaco y por otra parte, la relajación en general de los vasos sanguíneos vamos a disminuir por lo tanto el trabajo cardíaco y por otra parte, vamos a generar una vasodilatación periférica y central que sería útil en hipertensión arterial sería útil también en situaciones de hipoxia cerebral ahí no lo dice, pero se han ensayado estas moléculas para aumentar la cantidad de oxígeno que logra llegar al cerebro y no solo eso, le han probado varias otras aplicaciones ya vamos a ir viendo cuando hablamos de generar una reducción del esfuerzo del bombeo del músculo cardíaco ahí dice, la aplicación principal sería para el tratamiento de dolor de pecho también llamada angina pectoris ¿cómo es eso? ¿por qué las personas podrían tener, particularmente pacientes ancianos un dolor en el pecho, una deficiencia en cómo trabaja el corazón? por lo siguiente el dolor de pecho o la angina pectoris es causada por una reducción en el suministro de sangre al músculo cardíaco entonces, si el suministro de sangre que le llega al corazón no es apropiado no tiene oxígeno, no tiene nutrientes suficientes para poder bombear apropiadamente todo el flujo de sangre y estamos hablando principalmente a nivel ventricular recuerden que son los ventrículos los que terminan expulsando la sangre hacia afuera la terminan eyectando entonces, si nuestro corazón no está bien nutrido no está bien oxigenado porque no le llegan no se refiere a la sangre que él bombea sino a la irrigación del pericardio si la irrigación del pericardio es deficiente entonces, vamos a tener un corazón que llega un poquito de sangre y se contrae poquita sangre y se contrae y eso es lo que causa este dolor llamado angina pectoris por lo tanto, los bloqueadores de canales de calcio van a aumentar el diámetro de las arterias haciendo que llegue más oxígeno y nutrientes a nivel periférico en general la aplicación evidente es que si a nivel periférico dilatamos todos los capilares todas las arterias vamos a tener una ayuda en la hipertensión arterial y aquí en la parte de abajo se menciona algo que es relevante desde el punto de vista clínico y es que rara vez se ocupan solos sino que por lo general son asociados a diuréticos ¿por qué tiene que ser esto así? porque un efecto adverso que muchos pacientes contra más ancianos mayor probabilidad que lo expresen muchos pacientes generan como efecto adverso edema de extremidades ¿saben qué es eso? acumulación de líquido en las extremidades o sea, las venas están tan dilatadas que el líquido se extravasa sí, adelante la extravasación de líquido entonces genera que a los pacientes se les inflen las pantorrillas y los pies como elefante ya visualmente ese sería el aspecto es bastante desagradable no es solamente una cuestión visual sino que piensen ustedes que esa extremidad va a estar más expuesta a si hay una herida a desarrollar por ejemplo una infección una necrosis por lo tanto no es solamente una cuestión estética históricamente en 1967 se sugirió que el mecanismo de acción de una molécula que ya se conocía verapamilo se debía a la inhibición de la entrada de calcio entonces lo que hacen estos agentes es impedir que ingrese calcio a las células y si una célula muscular no tiene calcio la célula no se puede contraer ya esa es la idea de fondo si no entra calcio en la musculatura lisa que rodea las arterias no puede contraerse le cuesta contraerse y se mantiene expandida entonces cuidado con eso son inhibidores porque también hay aunque les parezca extraño también hay moléculas que tienen efecto al contrario agonista del canal de calcio también existen ya moléculas que tienen un efecto contrario de tipo agonista canal de calcio ya bueno yo sé que uno dice ¿para qué que era un agonista? es que hay otras aplicaciones implicadas los canales de calcio son muchas familias implicadas y hoy día se está estudiando por ejemplo cierto tipo de canal de calcio para el tratamiento de desórdenes neurológicos como el autismo estamos estudiando en este momento el canal TRPC6 que no es igual a este de acá que vamos a ver que es el de tipo L y podría estar implicado en desórdenes como el autismo así que es bastante lo que brindan los canales de calcio como target terapéutico bueno finalmente hay un refuerzo de lo que acabamos de mencionar el calcio es el componente clave en el proceso de excitación y contracción de todo el sistema cardiovascular en esta imagen se puede apreciar visualmente lo que ya hemos verbalizado los bloqueadores de canales de calcio están representados por esta estructura este sería el bloqueador genérico no es una llave sino que es como una llave truncada porque va a bloquear dice que reduce o ralentiza el funcionamiento del nódulo sino auricular que es el disparador de la frecuencia cardíaca o de los impulsos eléctricos cardíacos auriculares por lo tanto vamos a tener una reducción del impulso eléctrico cardíaco y por lo tanto una reducción de la frecuencia cardíaca eso por una parte sería uno de los posibles efectos del bloqueador de canal de calcio actuando a ese nivel si además no es cierto nosotros mejoramos la irrigación del músculo cardíaco de las arterias que alimentan el corazón dice ahí abajo que la reducción de la tasa de de disparo o de la frecuencia cardíaca permite que el ventrículo se llene completamente entonces si el corazón bombea más despacio se va a llenar completamente y de esa manera vamos a tener un mejor trabajo cardíaco no lo vamos a sobrecargar no va a ser como este globo que se infla un poquito y bombea sino que se va a llenar completamente dilatándose y ahí va a empujar todo el volumen necesario en la parte de la derecha la misma idea ya a nivel más micro no es cierto a nivel de la musculatura lisa el bloqueador de canal de calcio va a producir un incremento en el diámetro tenemos acá un incremento en el diámetro de la musculatura lisa arterial eso favorece entonces que haya un mayor flujo de sangre por la arteria y por lo tanto una llegada más efectiva de oxígeno y nutriente a los tejidos bien ¿cuántos canales de calcio hay? hay de varios tipos yo no pretendo hacer una sistematización ni ver todas las moléculas que se pueden unir a todas las posibilidades sino que nos vamos a centrar en un tipo en particular de hecho hoy día ya se sabe que hay otros tipos que también pueden servir particularmente para el tratamiento del dolor bueno cuando hablamos primero de un canal iónico a nivel bien bien general aquí arriba dice clasificación de los canales iónicos ¿de cuál? de todo en general y ahí vamos a ver dónde está el canal de calcio un tipo de canal iónico es aquel activado por ligando el primer caso cuando decimos ligando vamos a decir que este es el neurotransmisor endógeno y por lo tanto actúa como agonista el ejemplo por excelencia de un canal que se abre que se expande cuando llega el agonista es el canal de cloruro de tipo GABA-A GABA significa ácido gamma amino butírico que lo vamos a ver en profundidad cuando veamos GABA-Hérgicos cuando llega GABA a el sitio de unión de GABA el canal de cloruro se expande entonces vemos que ese es el efecto agonista que hace el GABA en cuanto neurotransmisor y que hacen las benzodiazepinas también lo mismo ya llegan y generan esta expansión del canal GABA permitiendo que entre cloruro a la célula aquí se muestra otro ejemplo con un canal de sodio una molécula que expande de tal manera que entre sodio bueno lo mismo ocurría recientemente lo vimos en cátedra con la acetilcolina donde la acetilcolina generaba este efecto cuando llegaban dos acetilcolinas en qué tipo de receptores muy bien receptores nicotínicos entonces esa es la idea llegan ligando endógenos y se expande el poro por ese efecto que genera un cambio conformacional en la estructura de todo el canal en la parte de la derecha dice ahí activado de forma mecánica esto es un poquitito más abstracto como un canal puede ser activado de forma mecánica el cambio conformacional no lo genera entonces un ligando sino un factor mecánico dice acá como la presión ejercida sobre el tejido entonces un cambio en la presión por ejemplo el sentido del tacto es así un cambio en la presión genera un cambio conformacional en la proteína haciendo que o bien se abra o se cierre permitiendo que la célula se depolarice o se hiperpolarice se mencionan ahí como ejemplo dos tipos de canales canales para sodio y calcio llamados los canales piezo 1 y piezo 2 que también están implicados aparte del tacto que mencionamos recién en la regulación de la presión arterial así que eventualmente ahí va a haber a futuro un nuevo target en el cual se podría hacer investigación para desarrollar nuevos agentes antihipertensores en el tercer grupo en la parte inferior izquierda tenemos aquellos que siempre están abiertos se mencionan algunos tipos de canales de sodio y de calcio y finalmente los que nos interesan a nosotros los activados por voltaje entonces aquí donde dice voltage gate se refiere activado por voltaje un cambio en el voltaje va a hacer va a hacer que el poro se abra o que el poro se cierre permitiendo el flujo de ciertos iones algunos canales son selectivos para un tipo de ion y otros no los que vamos a ver nosotros el canal de calcio de tipo L es selectivo para el flujo de calcio y aquí es donde van a actuar entonces nuestros bloqueadores en canales activados por voltaje bueno como está una célula normalmente porque para hablar de voltaje tenemos que entender que la célula es un capacitor la membrana de la célula es un capacitor de manera natural el voltaje natural es positivo afuera y negativo adentro esa es la distribución de iones se concentra más positivo afuera y más negativo adentro cuando eso cambia cuando se invierte o cuando hay una fluctuación en el valor de ese voltaje entonces el canal experimenta un cambio conformacional y ahora entonces que ya sabemos que los canales de calcio están en esta categoría ellos a su vez los canales de calcio se subdividen en tres tipos cuál es el que nos interesa a nosotros el primer tipo los llamados de tipo L la L de lento alto voltaje de activación requieren que hay un alto cambio en el voltaje para que ellos se expandan se abran y dice con una inactivación lenta o sea se cierran lentamente el poro del canal demora en volver al estado inactivo ahí es donde nos interesa a nosotros ahí es donde nos vamos a detener ahora porque ahí donde están estos fármacos tan importantes como por ejemplo las dihidropiridinas ahí se menciona uno amlodipino que pertenece a una familia bien amplia llamada dihidropiridinas lo voy a dejar abreviado así más adelante está escrito y las dihidropiridinas como el amlodipino hasta donde se sabe de momento se unen a un sitio alostérico no se unen tapando el poro del canal como si fueran un simple tapón sino que se unen a un sitio alostérico que queda como por el costado del canal hay unos códigos ahí que corresponden a los códigos pdb yo en el pasado traté de entrenarles un poco a ustedes en esto yo sé que puede que sea un poco trabajoso ir al sitio entrar a ver ese código pero es gratuito si tienen tiempo yo les recomiendo que lo hagan porque lo pueden ver en tres dimensiones el canal y los ligandos bueno igual acá se va a mostrar por supuesto ya y no solamente los pdb sino otras imágenes diferentes se menciona también ahí arriba una molécula llamada sinaricina que sí es un antagonista de calcio pero de otra familia de tipo difenil alquilamina y este tipo de moléculas como la sinaricina son moléculas químicamente muy simples prácticamente no tienen grupos funcionales en la estructura salvo anillos aromáticos y una cadena alquilamina son bastante sencillos la sinaricina es simple es una piperacina químicamente hablando con anillos aromáticos en el entorno y se caracterizan porque no son muy selectivos las difenilalquilaminas como la sinaricina aparte de ser un bloqueador de los canales de calcio también tiene efecto antihistamínico así que es por eso que en algunas personas producen somnolencia y ese efecto antihistamínico se ocupa no precisamente para producir somnolencia en las personas sino que porque a nivel de sistema nervioso central en el cerebro pueden ser útiles para el tratamiento de los vértigos y también se ha explorado el uso de sinaricina para aumentar la oxigenación del cerebro por el efecto antagonista de canales de calcio puede servir o no todavía es fruto de debate ya mucha gente dice que lo único que siente con la sinaricina por ejemplo en particular es una sensación de somnolencia y de mareos porque si se expande no es cierto mucho la arteria genera de alguna manera cierta hipotensión en el centro bueno la imagen que está abajo es correlativa ya respecto cada canal voy a maximizar un poquitito esto miren aquí la parte que interesa del canal es la parte central este es el canal y está listo de perfil entonces no se no se ve el poro ahí pero el poro está en el centro son cuatro subunidades y hay un poro en el centro a través del cual fluyen los iones calcio más dos y hay otras subunidades como ustedes pueden ver que queda una para afuera una para adentro eso experimenta cambios conformacionales cuando la proteína es activada o bloqueada vamos ahora acá al centro y ahí sí estamos viendo desde arriba este canal de calcio llamado de tipo T que requiere una baja un bajo voltaje de activación pequeños cambios en el voltaje y el poro se va a expandir o cerrar porque luego dice que además tienen una rápida inactivación entonces tenemos de los dos tipos aquellos que requieren un alto voltaje para activarse y que luego demoran en volver a su estado basal o aquellos que cualquier estímulo rápidamente generan la apertura o cierre del poro con un rápido retorno a su condición inicial que serían los de tipo T y aquí se está viendo la estructura y en el centro en el centro está el famoso poro y hay un átomo que está marcado ahí que no es un artefacto no es un error lo que se busca ilustrar ahí de hecho cristalizó eso ahí es un átomo de calcio ¿cuántos calcios se requieren para que este tipo de canales comiencen a trabajar por así decirlo? hay un cierto tiempo de carga bueno sensan tres átomos de calcio entonces entran tres calcios más dos hay una región que detecta calcio y cuando lo detecta dice son los iones que permito pasar y dan el visto bueno por así decirlo para que el poro se expanda y pueda fluir calcio o sea hay aminoácidos llamados ahí de reconocimiento aminoácidos de selectividad que detectan calcio vamos a ver ya cómo detectan calcio porque sé que puede sonar un poquitito abstracto ya que hay aminoácidos detectando calcio y finalmente este está llamando la atención hoy día los de tipo N que son de una naturaleza intermedia ni muy rápidos ni muy lentos por eso que dice que tienen una electrofisiología intermedia entre los L y los T ¿por qué están llamando hoy día la atención estos los de tipo N? porque se ha visto que son el blanco de una molécula bien particular que se llama psiconotida que hoy día sabemos que puede llegar a ser mil veces más potente que la morfina como analgésico ustedes saben que los opiáceos son o sabíamos que eran los analgésicos más potentes que existían habían algunos opiáceos que habían sido modificados químicamente como la etorfina y que tenían una potencia altísima bueno esto hasta donde sabemos es mucho más potente pero el problema miren si vamos a la estructura acá a la izquierda está el canal que muy parecido a los anteriores las diferencias ustedes saben que son en aminoácidos bien particulares lo que está a la derecha es la molécula entonces a ver voy a tratar ahí se ve un poco mejor ahí está la estructura de la psiconotida que químicamente como lo podríamos clasificar no es un heterociclo cualquiera es algo más biológico de que tiene cara esto molecularmente hablando ya es un macrociclo y hay pero biomolecularmente que lo que será un peptido ya entonces esto químicamente muy bien ya es una estructura macrocíclica peptídica es un peptido y son varios ciclos que están interconectados entre sí esta es una manera de mostrar la estructura con lujo y detalle para que se viera que es un peptido hay otras otras literaturas ya donde muestran una cadena conectada con otra como si fueran líneas sea una manera simplista ya la molécula tiene esta forma es una estructura polipeptídica donde los ciclos además se interconectan con ellos generando como subciclos no es cierto entonces una estructura súper complicada ahora estamos diciendo que esto actúa como bloqueador de los canales de calcio de tipo N y que es mil veces más potente que la morfina ¿cómo se administra? ¿qué creen ustedes? ya ¿será por vía oral? no eso es lo primero que vamos a descartar imposible si esto es un peptido va a ser degradado es imposible que se pueda administrar por vía oral se va a hidrolizar claro y en varios puntos porque está lleno de enlaces peptídicos así que rompiéndose uno de los enlaces ya perdimos la actividad bueno estas son las administraciones raras esto es intratecal entonces solo se va a reservar para situaciones extremas particulares donde a la persona se le tiene que inyectar entre medio de las vértebras con una aguja que tiene que llegar al líquido cefalorraquidio eso es intratecal tenemos que depositar esto disuelto en el líquido cefalorraquidio y ahí baña toda la médula y puede llegar hasta el cerebro pero a través del líquido cefalorraquidio entonces obviamente es algo incómodo que va a ser reservado solo para situaciones particulares bueno ahora vamos a alejarnos de la estructura ya la psiconotida en la siguiente imagen tenemos una tabla donde vemos los distintos tipos de canales de tipo L de tipo N de tipo T y también hay otros llamados ahí de tipo P de tipo Q y también acá no está pero hay unos llamados de tipo R que no están en esta tabla así está gracias ahí efectivamente tenemos el de tipo R muy bien y es tan raro que solamente está ubicado en esófago y útero entonces a grandes rasgos en que están implicados en los procesos de excitación y contracción o bien como marca paso o sea marca paso no solamente cardíaco sino que del sistema digestivo por eso que ahí vemos que están a nivel colorectal a nivel gástrico a nivel esofágico permitiendo la contracción de la musculatura lisa favoreciendo la peristalsis de todos estos sistemas ¿cuáles son entonces las moléculas que vamos a ver que tienen afinidad por los canales de calcio de tipo L las vamos a clasificar en tres grandes familias primera familia ahí a la izquierda benzotiazepinas donde el representante por excelencia es el diltiazem en el centro las dihidropiridinas un representante amlodipino que es uno de los más potentes de la serie y a la derecha las fenilalquilaminas como verapamilu técnicamente ahí también en las fenilalquilaminas se puede incorporar a la sinaricina porque si bien es cierto no es igual en el sentido de tener solamente un benceno cadena y amina tiene más de un benceno y unidos de manera simultánea la cadena pero es una fenilalquil amina pero con más anillos aromáticos que los que vemos en verapamilu en el primer grupo ahí en las benzotiazepinas vamos a destacar algunas cosas que son relevantes y que de hecho tienen que ver con la forma en que esto se enlaza al canal el sistema tiazepínico corresponde al anillo central entonces si contamos de acá al anillo heterocíclico tenemos un total de 7 átomos entonces esa terminación benzotiazepina epina es porque tiene 7 átomos el anillo acepina porque tiene un nitrógeno y tiene un azufre entonces es una benzo porque hay benceno tiazepina tia la presencia de azufre aso la presencia de nitrógeno en la estructura y epina significa que es un anillo de 7 la reducción de el volumen de ese anillo hace que se pierda afinidad tiene que ser de 7 tiene que ser una epina o sea 7 átomos en total lo otro respecto del sistema propiamente tal es un sistema de alta lipofilia reducción en la lipofilia se pierde considerablemente la afinidad y ahí suena medio abstracto esto porque hay varias formas en que esto podría perder lipofilia ya vamos a ver un problema que tiene de hecho a nivel metabólico esto que ustedes pueden que lo estén intuyendo metabólicamente cuál va a ser el punto de degradación más evidente de esa molécula muy bien el éster y eso no es bueno cuidado este compuesto no es un profármaco tiene que estar como éster para que tenga la mejor actividad si el éster no está la afinidad se reduce considerablemente porque vamos a tener una pérdida drástica en la lipofilia ya voy a explicar bien con una imagen porque esto de la lipofilia es tan relevante lo otro que vamos a destacar es que hay un nitrógeno en la estructura si ustedes se fijan en la parte de abajo un nitrógeno de tipo terciario entonces esto si va a estar protonado y positivo a pH fisiológico pero curiosamente ya eso que brinda tanto la capacidad de puente de hidrógeno con el target como la capacidad de una interacción iónica con algún eventual residuo positivo no es relevante para la actividad ok entonces no es relevante que eso genere algún tipo de interacción iónica o puente de hidrógeno con el target porque no lo hace pero si es importante esa cadenita farmacocinéticamente porque gracias a ese punto podemos formar una sal una sal de qué tipo por ejemplo una sal clorhidrato diltiazem clorhidrato lo último es que tenemos quiralidad dos centros quirales y la estereoquímica no da lo mismo tal como está dibujado acá tiene la máxima actividad si fuese vendido como mezcla además tenemos otro problema es que como hay dos centros quirales tendríamos un total de cuántos estereoisómeros posibles cuatro existen cuatro estereoisómeros posibles y vender algo en forma como mezcla de cuatro moléculas reduciría significativamente la actividad alguno de ellos podría estorbar el efecto del otro y además tendríamos efecto adverso porque los estereoisómeros recuerden que no van a tener la mejor afinidad en calcio quizá en qué otra cosa van a tener afinidad así que tiene que estar en esa disposición particular y bueno ahí al tiro podemos determinar la quiralidad del primero sería de tipo S y la quiralidad del segundo sería de tipo S también muy bien entonces ahí el estereoisómero S,S es el que tiene la mejor afinidad por la cavidad me voy a saltar la dihidropiridina y voy a mencionar que verapamilo y diltiazem verapamilo y diltiazem se unen al mismo sitio pero no de la misma forma entonces diltiazem que es de esta familia de las benzodiazepinas y verapamilo que es de las fenil alquil aminas comparten el mismo sitio de unión pero no se unen de la misma manera tienen modos de unión diferentes vamos a ver un solapamiento también para entender eso y entender algo más acerca de verapamilo verapamilo de hecho si ustedes ahora nos centramos en el verapamilo ahí está verbiado dice P A A S esa es la abreviatura así aparecen los textos para fenil alquilaminas ya de su sigla en inglés por eso es una P en vez de una F cuidado no significa algo así como no sé modulador al austérico positivo no no tiene nada que ver ya así que cuidado eso es simplemente fenil alquilamina y verapamilo también es quiral ¿dónde está el centro quiral? en la como se llama ese grupo que está arriba con el enlace triple ya hay un grupo ciano o nitrilo este grupo bueno eso no es quiral ese grupo que está ahí ese nitrilo está conectado a un carbono quiral ¿y hay alguno más? o solo ese el grupo que está hacia abajo entonces esta cadenita que tenemos acá eso no es quiral porque hay una simetría y ustedes ya están expertos en simetría por la parte espectroscópica solamente hay un centro quiral y se vende como racemato entonces vamos a tener R,S se vende como racemato y al igual que si ahora volvemos a la estructura de Diltiazem comparte que es tremendamente lipofílico va a estar al igual que Diltiazem protonado con carga positiva a pH fisiológico solo ahí recuerden que el grupo nitrilo no es ionizable a pH 7 va a estar protonado sobre el nitrógeno pero eso no es trascendental para la actividad entonces también comparte ese punto con Diltiazem no por tener ese nitrógeno quiere decir que ese va a ser un punto crítico de anclaje al canal no ese nitrógeno se ha visto también que aparte de la farmacocinética que podemos formar una sal que va a ser más estable a la degradación hasta donde se sabe eventualmente lo que permite de alguna forma es cierta atracción electrostática global por el canal porque que es lo que fluye por el canal calcio más 2 que carga tiene el calcio positiva no es cierto y a que carga tiene esto positivos entonces ahí la asociación electrostáticamente le favorece que sean positivos porque permite que vayan al poro del canal al igual que el calcio va porque tiene carga positiva entonces tal vez esa es la explicación más de fondo porque hasta donde hemos visto y hasta donde se sabe a través de los cristales de las proteínas no hay una interacción entre esto y el entorno ya ahora si nos detenemos en el centro en las famosas dihidropiridinas está el representante amlodipino amlodipino es bien especial quise colocarlo acá porque a diferencia de la mayoría de las dihidropiridinas es de los pocos que tiene un grupo voluminoso conectado a la posición 2 entonces el 1 es el nitrógeno de ahí sería 2 hacia este lado pues 3 4 5 y 6 por lo general tanto en la posición 2 como en la posición 6 que hay un metil por lo general hay grupos pequeños ahí pero este es de los pocos que tiene un grupo tremendamente voluminoso o sea tiene una cadena de que tipo eso es un alquil éter y que termina en una amina primaria y por lo tanto va a estar con carga neta positiva muy bien entonces acá esto va a estar protonado positivo y solo ahí va a estar positivo si no que creen ustedes ya y que pasa con el nitrógeno del anillo dihidropiridinico perfecto muy bien ese anillo es 100% ese par electrónico perdón es 100% resonante entonces no se va a protonar bueno es trascendental para la actividad el farmacóforo el alma de esto es la dihidropiridina o sea el anillo del centro ese es el más importante si ustedes cambian ese anillo por algo que no tenga nitrógeno se pierde la actividad si el anillo se aromatiza se pierde la actividad o sea si en vez de una dihidropiridina fuera una piridina se pierde la actividad para esta actividad que nosotros estamos buscando que es bloqueante de canal de calcio con un efecto antihipertensivo que otra cosa más tenemos que destacar que las posiciones 3 y 5 tenemos dos grupos éster voy a encerrar solo uno acá el de la derecha y por eso quise colocar amlodipino en esta imagen porque no es requisito que los ésteres sean idénticos ahí vemos que los dos son diferentes pero si es requisito para la actividad que el fármaco llegue como éster al sitio activo o sea como éster son activos como ácidos no obviamente el punto de metabolismo ahí evidente que va a ocurrir es que en algún momento a nivel hepático por la éste de arasa eso se va a romper vamos a tener los ácidos y esos ácidos son más hidrosolubles entonces vamos a perder actividad tienen que estar como ésteres para que haya una buena actividad y lo último ya sobre el anillo porque más adelante tengo que ver otras cosas más en detalle de esto es que este anillo que está acá arriba nótese es un anillo aromático díganme ustedes ahora si es que ven algún centro quiral ninguno en este caso cuatro ya cuatro centros quirales o en el carbono cuatro hay una quiralidad ya perfecto el carbono cuatro es quiral y es el único carbono quiral en este caso y cuidado ya porque cuando la dihidropiridina sea asimétrica ese carbono va a ser quiral no siempre va a ser asimétrica ya les dije los dos ésteres podrían ser iguales las cadenas en dos y seis también podrían ser iguales simples grupos metil por ejemplo así que no siempre la posición cuatro va a ser quiral ojo con eso ya tienen que revisar la estructura para poder determinar si es o no quiral y en la imagen entonces que sigue ahora sí podemos hacer un ejercicio no exhaustivo pero sí para encontrar aquellos que son quirales de los que no entonces vamos a maximizar primero veamos solo las dihidropiridinas a ver podemos ampliar de tal manera que se vean cuatro estructuras hasta ahí ya para que no pierda tanta resolución y ahora sí amlodipino recién lo estábamos viendo quiral clevidipino ya perfecto porque los ésteres son diferentes veamos entonces los de abajo nisol dipino perfecto los ésteres son diferentes este es medio raro cuidado que está dado vuelta isra dipino si lo que hay que fijarse es en los ésteres miren lo que estamos viendo ya si alguien dice como tan rápido es que aquí los ésteres son diferentes entonces inmediatamente ya tenemos dos grupos distintos y eso que más tiene un protón y el anillo aromático recuerden el otro átomo que está ahí que no ni lo he mencionado es un protón ustedes saben que ahí hay un protón ese anillo no es aromático cuidado la dihidropiridina no es un anillo aromático por lo tanto tampoco es un anillo plano ojo con eso la dihidropiridina no es un anillo plano como el benceno vamos ahora vamos a ver los que están aquí a la derecha pelo dipino pelo dipino es o no es quiral muy bien los ésteres son diferentes si hay un uno es etil el otro es metil nife y pino ese es águiral muy bien cuidado y no confundirse con el anillo de arriba ya recuerden que la conexión entre la dihidropiridina y el anillo de benceno es una conexión de tipo sigma así que nada que ver ese anillo de arriba no va a otorgar quiralidad axial o algo así no va a suceder vamos a los de abajo nicardipino muy bien también es quiral entonces marcamos el punto 100% quiral ahora vean aquí hay algo interesante en el caso del nicardipino a diferencia del amlodipino el nitrógeno está el nitrógeno que era positivo en amlodipino estaba en la posición 2 aquí el nitrógeno está en la posición 5 ¿cuál nitrógeno? el que se va a protonar el nitrógeno terciario protonable a pH 7 entonces no es trascendental ese nitrógeno para la actividad no es parte importante del anclaje a el canal lo que es importante es el nitrógeno de la dihidropiridina ese es intocable y finalmente el nimodipino el último también ¿no es cierto? bueno la respuesta bueno ¿y cómo se administran? ¿cómo son dispensados? ¿cómo se venden? ¿cómo mezcla? cuando son quirales son vendidos como mezcla roacémica ¿tienen la misma actividad? no ya vamos a ver que el que tiene la mejor actividad es aquel que orienta el anillo de benceno el anillo que está arriba este anillo de benceno en todos los casos en el isómero en el estereo isómero donde quede en una disposición llamada disposición de escorpión ese es el mejor ya entonces va a depender de cuál sea el este en cada caso ¿no es cierto? para poder asignar la quiralidad entonces por eso no digo el R o el S superior porque eso va a ser relativo a los esteres que estén pero aquel que oriente ese anillo en lo que se llama la disposición de escorpión que es una disposición de este tipo nosotros vamos a ver la estructura y vamos a ver que queda así ¿ok? o sea vamos a tener que acá está el nitrógeno y acá arriba está el anillo orientado de esta forma ¿ya? entonces como como un escorpión que tiene la cola doblada para arriba así está todo ese sistema ¿ya? no es hacia afuera ya el sentido común nos lleva a que hacia afuera hay menos impedimento estérico la estructura está más relajada sí es cierto pero no es la conformación que potencia la actividad así que no se unen con la conformación más relajada a la cavidad alostérica del canal de calcio recuerden todos esos son alostéricos pero los que están aquí abajo son ortoestéricos no son alostéricos estos otros son ortoestéricos se unen al poro del canal bloqueando directamente el flujo de calcio tenemos ahí a la izquierda la estructura química de verapamilo otra vez ya hablamos del centro quiral bromo verapamilo entonces ¿cambia algo más de verapamilo a bromo verapamilo es solo un átomo de bromo la diferencia voy a maximizar los éteres muy bien entonces en el anillo aromático está cerca del nitrilo ahí tenemos dos éteres no son éteres son éteres mientras que acá fueron reemplazados por un bromo y tenemos muy buena afinidad más adelante vamos a ver una tabla con valores de IC50 entonces se concluye de que esos metoxi no son indispensables para la actividad son más más importantes que los metoxi las fenil alquil aminas son los anillos aromáticos porque se ha visto que al menos uno de ellos puede llegar a ser pie stacking y del tia sem ya hablamos del denante así que no nos vamos a detener de nuevo en esa estructura acá están entonces los valores de IC50 puede haber alguna pequeña tabla ahí en la prueba para que ustedes clasifiquen o den alguna eventual solución a cómo mejorar uno respecto a otro bueno en el primer caso está la estructura de felodipino arriba de la izquierda porque ¿qué es lo que es? el más potente o el menos potente de esa serie ya entonces vamos a marcar acá en la tabla felodipino ya vean bien acá está ahí dice región donde se une eso lo vamos a ver visual en vez de estar aprendiendo los códigos tenemos un IC50 bueno ahí el 50 debería estar en su índice de 0.475 micromolar 0.5 aproximadamente versus Isradipino que es el que sigue abajo de 0.013 ya entonces ¿cuál es el más potente? muy bien Isradipino entonces tiene mayor afinidad ya o mayor potencia inhibitoria en este caso 0.013 o sea si lo llevamos a nanomolar ojo con eso también con la unidad en la prueba si son básicamente dos con las que siempre trabajamos micromolar y nanomolar si usted lo lleva a nanomolar eso ¿cuánto sería en nanomolar? muy bien sería 13 ya nanomolar hay que correr tres veces la coma sería 13 ya no 1 13 nanomolar versus el otro que es 475 nanomolar por eso es que se deja como 0.5 o sea todavía se dice que está en el rango micromolar ese felodipino ya ahora si vamos a la estructura de ahí podemos hablar del verapamilo pero veamos las estructuras de estos dos entonces primero notes ahí arriba que la diferencia está básicamente en el anillo aromático tenemos que los átomos de cloro en felodipino son desactivantes o sea son atractores de electrones pero al mismo tiempo son dadores electrónicos por efecto resonante cuando ustedes estudiaban los efectos directores en química orgánica siempre se enseñaba que un halógeno era un desactivante por efecto atractor pero un director ortopara por el efecto que enriquecía al anillo con electrones bueno pareciera ser que ese efecto resonante sumando y no es muy bueno del todo cual efecto resonante el dador electrónico del par electrónico hacia el anillo este efecto de donar carga pareciera ser que no fuese tan bueno o sea sirve genera un compuesto bioactivo pero aquí al lado la diferencia principal es que en este sistema llamado isoxadiazol solo tenemos efecto electro atractor entonces este sistema solo tiene efecto electro atractor y muy fuerte lo último que tenemos que decir cuidado ahí que en el isoxadiazol está fusionado además al anillo de 6 al benceno todo ese sistema es aromático también todo este sistema no ha perdido aromaticidad los enlaces se ven un poco raros porque van hacia afuera del benceno pero está todo conjugado por resonancia si ustedes le calculan ahí tiene aromaticidad porque hay un par electrónico aparte de lo que vemos ahí de manera directa hay un par electrónico que también está conjugado ¿cuál es? en el isoxadiazol perfecto el oxígeno tiene dos pares electrónicos pero uno de ellos es el que está conjugado y debido a eso es que es aromático y así que el sistema está aromatizado bien ahora si comparamos abajo el verapamilo con el bromo verapamilo ¿qué me pueden decir? ¿son uno de ellos es más potente o son comparables? muy bien si son comparables y eso se debe aquí abajo si vemos los valores estamos en el mismo rango en el rango micromolar de 0.25 a 0.5 aproximadamente no hay un cambio significativo de 10 veces un salto en la unidad eso se debe a que básicamente las fenilalquilaminas como verapamilo o bromo verapamilo las interacciones son básicamente interacciones de tipo hidrofóbicas entonces cambiar de metoxi a un bromo que también es hidrofóbico no genera un cambio tan drástico si van a haber cambios a nivel farmacocinético ya en los tiempos de vida media por ejemplo de uno y de otro entonces ¿cómo son los modos de unión de cada uno de estos compuestos a las cavidades? en la parte de la izquierda ahí hay un poquito de información dice Diltiazem y verapamilo se unen justo debajo del filtro de selectividad ¿qué es eso de filtro de selectividad? veamos la estructura A es un conjunto de aminoácidos que sensan y permiten solo el paso de calcio y están orientados hacia el lumen del poro son aminoácidos que orientan oxígeno hacia el lumen y esos oxígenos tienen afinidad por el calcio obviamente ¿no es cierto? los oxígenos son electronegativos el calcio es más 2 y de esa manera entonces esos oxígenos permiten de que sea el calcio el que sea recibido y al cual se le da el paso para que fluya a través del canal sí más adelante está la estructura creo que lo voy a mostrar mejor con una imagen son aminoácidos que sensan la presencia de calcio ya dijémoslo ahí y debajo de esos aminoácidos todo esto es el poro del canal miren voy a destacarlo esto que se muestra acá es el poro por donde fluye el calcio desde fuera que sería aquí en este caso arriba en la imagen hacia el interior y justo debajo del filtro de selectividad se unen fármacos como el diltiazem y el verapamilo entonces en la imagen A está la estructura de diltiazem formando un verdadero tapón obstruyendo el flujo de calcio por eso que es importante que diltiazem sea lipofílico para que entre a esa cavidad donde vamos a ver que hay aminoácidos lipofílicos perdón se movió ahí el apunte si por eso es necesario que sea lipofílico porque esa cavidad donde está alojado es sumamente hidrofóbica lo mismo verapamilo aquí al lado pero fíjense que verapamilo está un poquitito desplazado como ahí simplemente de modo externo ustedes lo pueden ver más adelante tengo las imágenes solapadas para que veamos que hay una cierta variación vamos hacia allá en la parte C ahí está el solapamiento de verapamilo en color más o menos rosado y diltiazem en color verde entonces están en esa cavidad pero no con la misma pose de unión de hecho hasta donde sabemos verapamilo tiene más de un modo de unión posible a ver cuál de las dos moléculas es más rígida y cuál es más selectiva de esas dos diltiazem o verapamilo claro el diltiazem muy bien diltiazem es más rígido es una estructura policíclica con poco enlace rotable la rigidez se mide por la cantidad de enlace rotable que tengamos en la estructura entonces tiene poco enlace rotable pero verapamilo está lleno de enlace rotable lleno de cadenas con enlace sigma entonces por eso tiene más de un modo de unión posible y por eso es menos selectivo también puede unirse a otros canales ya ahí están solapados yo sé que ahí no se ve el detalle de la interacción entonces tenemos esa imagen de momento y ahora lo vamos a ver desde arriba entonces imagínense que ustedes se colocan afuera del canal y ven hacia adentro del poro lo que verían es eso ¿hay un solapamiento perfecto? no están entrando al mismo lugar pero el modo de unión es totalmente distinto están bastante alejados y desplazados uno respecto del otro lo único que coincide es que el anillo metoxilado de diltia sem voy a marcarlo se orienta más o menos igual que uno de los anillos dimetoxilados de verapamilo ¿y qué pasa con el átomo de nitrógeno positivo? tampoco coinciden el átomo de nitrógeno positivo de verapamilo de diltia sem está ahí lo marqué no sé si a ver ese era el átomo positivo y el de verapamilo está por acá entonces no están tampoco coincidiendo en una misma pose haciendo alguna interacción con exactamente el mismo residuo no son modos de unión diferentes pero el efecto práctico de esto es que bloquean el flujo de calcio ahora ustedes dirán ¿y el calcio no puede pasar por entremedio? no porque el calcio aquí no está dibujado pero el calcio no es un punto es un átomo grande comparado con carbono o sea si tuviésemos que verlo el calcio sería como una esfera así más o menos de este tamaño donde marqué los anillos para que se hagan una idea ese sería el tamaño de un cation calcio más dos llegando ahí chocando rebotando con las moléculas que le están obstruyendo el paso además cuando llegan esos inhibidores como ellos hacen interacciones con los aminoácidos aunque sean hidrofóbicas ¿qué pasa con el poro? se cierra más todavía esa parte del canal donde esa cavidad bueno el filtro arriba lo toma o sea cuando los aminoácidos censan el calcio eso permite que el poro se comienza a expandir y no solamente por eso porque además recuerden lo que dijimos al principio a qué son sensibles estos canales a cambio en el voltaje entonces cuando el voltaje de la membrana cambia el poro del canal también se expande más y eso permite que el calcio fluya de un lado a otro pero si hay otra serie de miren eso no es trivial hace poco en una conferencia que dieron en Rusia explicaban cómo era que los iones viajaban por un poro y no es trivial ya así que esa pregunta la verdad es que es bien profunda y están tratando de dar explicaciones a que en realidad cuando llegan los iones adoptan cierta disposición geométrica en el espacio que permite que fluyan así que no es un tema tan trivial no le puedo dar una respuesta es por esta razón o por tal aminoácido ya es bien profundo el tema ok bueno finalmente dicen ambos casos la orientación de un anillo metoxilado es similar la disposición de la amina es similar pero no solapada vamos ahí entonces a ver ahora más en detalle este modo de unión sitio de unión de Diltiazem dice ahí Diltiazem se une bueno ahí debería decir se une debajo perdón ahí hay que hacer una corrección se une debajo del filtro de selectividad mientras que las dihidropiridinas que es el grupo que no vimos en la anterior a un sitio alostérico vamos de nuevo de lo macro desde afuera hacia adentro acá tenemos una imagen semi-transparente del canal cortado de perfil donde podemos ver el calcio entrando desde fuera tratando de fluir por el canal y justo debajo de la parte donde 1,2,3 dice ahí que es la parte donde se detecta el calcio justo debajo está esa cavidad donde se une Diltiazem y fuera alejado de ese sitio dice ahí amlodipino o sea ese sería el sitio alostérico no sólo de amlodipino sino de todas las dihidropiridinas de qué manera amlodipino bloquea el canal si no está funcionando como un tapón bueno cuando se unen las dihidropiridinas a esta cavidad alostérica eso induce un cambio conformacional en toda la proteína que obstaculiza el ingreso de calcio se estrecha la proteína impidiendo que ingrese calcio entonces por efecto alostérico ya no como un tapón directo sino por fuera qué pasaría si se diesen los dos juntos amlodipino y Diltiazem hasta donde yo sé no se administran en conjunto ya no tiene mucho sentido pero hay un cambio se ha detectado si se han hecho estudios que demuestran de que cuando amlodipino se une la cavidad aquí donde está Diltiazem se vuelve más estrecha porque han hecho experimentos con ambos y cuando se une amlodipino Diltiazem se rota dentro de esa cavidad si ese es un buen punto igual logra entrar porque al ser policíclico puede girarse y quedar más o menos como de costado ya sí pero no sé pero clínicamente no se coadministran ya estoy diciendo que se han hecho experimentos donde han visto de que si se coadministran amlodipino hace que cambie el modo de unión de Diltiazem ¿qué es lo que con eso demuestran? demuestran de que el efecto alostérico cierra el poro lo altera dificultando el flujo de calcio en la imagen de la derecha hay una imagen no transparente alejada donde otra vez vemos lo mismo el sitio ortostérico que llamamos para Diltiazem y cualquier molécula que sea semejante justo debajo de donde los átomos de calcio son sensados y aquí en la distancia el sitio de unión de las dihidropiridinas así que ojo en la prueba no es el mismo sitio de unión y no se coadministran terapéuticamente no ya a pesar de que pueda haber un cambio no se coadministran claro ya por ejemplo las dihidropiridinas por sí mismas son súper vasodilatadoras periféricas entonces este efecto de tener hipotensión extremidades hinchadas se vería mucho más potenciado probablemente si es que además se diera diltiazem por eso que sea diurético ya para ayudar a la eliminación de ese líquido extravasado de las extremidades visto desde arriba ahí estamos viendo el canal con sus cuatro subunidades desde la parte superior en el centro en color amarillo diltiazem y a la derecha y a la derecha en el sitio alostérico amlodipino esta imagen es bastante buena porque permite ver que el sitio alostérico no se ve tan alejado como lo veíamos de perfil aquí visto desde arriba se ve que hay cierta cercanía entre los aminoácidos implicados entonces los requisitos de relación estructura actividad no son los mismos para una familia que para la otra porque las cavidades que los reciben son diferentes en la imagen B vemos a diltiazem y su entorno aminoacídico que es lo que es F bueno ahí tienen la imagen del aminoácido incluso penil penilalina muy bien que es lo que es M perfecto ya metionina después dice T creo que es treonina L leucina muy bien entonces mayoritariamente con excepción de la treonina que de hecho el residuo ni siquiera el OH ni siquiera se ve está como doblado para otra parte entonces si vemos todos estos que están ahí la cavidad el entorno es completamente lipofílico por eso que es tan importante que el éster de diltiazem no sea alterado si el éster se altera se altera su hidrofobicidad y por lo tanto va a perder afinidad por esta cavidad altamente lipofílica ya aquí las vamos a mostrar en conjunto ahí tenemos en color verde diltiazem y en color amarillo también diltiazem entonces ¿qué significa esto? ya esto es parte ya de un trabajo experimental que se hizo hace poco es relativamente reciente que permitió demostrar el efecto alostérico de este tipo de compuestos en color verde es como el diltiazem se une cuando es administrado solo esa es la pose que adopta tapando el poro pero si se administra si se co-administra amludipino diltiazem se gira dentro de la cavidad adoptando la conformación de color amarillo entonces cuidado es el mismo diltiazem pero aquí se está mostrando que entró perfectamente ya en color verde ahí tapando el poro pero cuando llega amludipino se altera su modo de unión conclusión de eso las dihidropiridinas alteran a la distancia esta cavidad en la parte de la derecha es lo mismo pero visto de perfil ya así que ahí no vamos a invertir mucho es exactamente lo mismo visto de perfil perdón que altera que cosa al llegar la dihidropiridina se altera la cavidad de diltiazem la forma y por lo tanto diltiazem adopta otra pose de unión porque su sitio se vio estrechado exacto ese es el término hay un reacomodamiento de diltiazem en la cavidad estos canales son dependientes entonces cuando el anulodipino se une con el cortado un aumento del voltaje no cambiaría no puedo decir igualmente eso también es una muy buena observación y para eso habría que estudiar la corriente del canal y esos estudios se hacen son estudios de electrofisiología con una técnica que se llama patch clamp donde sacan el canal con membrana y todo y lo estudian en una micropipeta y aplican una ecuación que se llama la ecuación de hill para medir las corrientes que fluyen por el canal y en base a esos flujos de corriente pueden llegar a la respuesta yo no la tengo pero con todos esos experimentos se podría responder lo que usted preguntó ya así que de nuevo la electrofisiología de estos canales no es trivial se estudia en una disciplina llamada biofísica yo no puse nada de eso acá porque es complejo yo no soy experto en biofísica y creo que también no tendría mucho sentido que ustedes profundizaran en eso ya ok interesante decir el tema ya da para mucho por cierto vamos ahora aquí a las interacciones ligando canal ya nos acercamos al final de este primer módulo y aquí está el famoso filtro de selectividad entonces para que vayan cerrando la idea y queden con la idea clara visto desde afuera estamos viendo otra vez el canal de calcio visto desde afuera y estamos viendo los átomos de calcio solapados eclipsados uno respecto el otro en color verde claro son los calcios que van entrando solapados ya así que hay varias esferas no solo una ese tamaño no es un tamaño realista es un tamaño pedagógico la esfera es mucho más grande tanto así que calcio es detectado acogido y digamoslo así permite el flujo no es repelido sino que es atraído por los oxígenos de glutamina glutamato glicina y aspartato entonces el filtro de selectividad que está antes de la cavidad de Diltiazem es un filtro electropositivo o electronegativo si tiene todos esos residuos ahí electronegativo ya tiene aminoácidos que proyectan sus oxígenos ya sea oxígeno de el backbone por ejemplo glutamina es el oxígeno del enlace peptídico ya glutamato se ve que es el residuo o sea la parte carboxilato que es proyectada glicina la glicina tiene un hidrógeno de R es el oxígeno del backbone y aspartato es el residuo claro el residuo que es proyectado y de nuevo insisto eso se ve lejos pero los calcios van entrando y van estableciendo interacciones favorables con esos oxígenos entonces el filtro de selectividad es responsable de atraer calcio otros iones no fluyen porque son repelidos por ejemplo cloruro no podría ya va a ser repelido aunque eventualmente pudiese tener algún tamaño similar claro no me acuerdo si pienso si uno descarga podrían haber otros canciones si claro podrían haber a veces hay hay algunos que logran pasar claro podrían haber otros canciones que también fluyan a través de este canal en particular no 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 o sea este es selectivo pero hay otros canales donde pueden fluir distintos iones hay canales de sodio y potasio por ejemplo hay canales que no son selectivos pero este si el mínimo tamaño que puede fluir hasta donde se sabe es hidrógeno existe lo que se llama el canal de protones y uno dice ¿cómo fluye un protón ya a través de un canal? bueno todavía no se sabe es un tema súper complicado algunos piensan de que eventualmente el protón es detectado por un aminoácido y después por enlaces de hidrógeno va como pasando pero no es el mismo protón se entiende como otro protón y otro hasta que sale yectado un protón por fuera la misma pregunta nosotros nos podríamos hacer cuando estudiábamos la bomba de protones a nivel gástrico ¿cómo yecta protones para afuera? esos mecanismos son difíciles de estudiar porque no se puede ver directamente el proceso bueno entonces algunos comentarios ahí para terminar dice se muestra desde fuera ya la cavidad dice es hacia el interior debajo de este filtro de selectividad que se unen DILTIA-SEM y VERA-PAMILO dice el filtro de selectividad es una región crítica determina qué puede pasar a través de él permite que iones calcio entren selectivamente a la célula mientras que bloquea ahí está la respuesta ya para que no haya error en esto bloquea otros iones como el sodio o el potasio tienen otro radio diferente dice este mecanismo se basa en la afinidad del filtro por los iones de calcio que tienen una carga doblemente positiva y su tamaño lo que permite al canal discriminar entre diferentes tipos de iones asegurando que sólo los iones de calcio atraviesen con eficiencia y para el segundo bloque entonces dejamos la dihidropiridina la dihidropiridina la dihidropiridina etter pleto